. Mundo de Luz 0, Karl Lagerfeld Murl 0 por una causa de Mundo Impactanto 3. Karl Lagerfeld, el ícono de la moda, murió en París a los 85 años. La salud del director artístico de Chanel ya había sido motivo de especulaciones cuando se ausentó del reciente show de alta costura de la casa francesa. . Karl Lagerfeld, uno de los diseñadores más importantes de los últimos tiempos e ícono de la industria global de la moda por más de medio siglo, falleció a la edad de 85 años, según confirmó la BBC. . El creativo murió en París, ciudad en la que radicaba por ser director artístico de la casa francesa Chanel. . Según reportes de la prensa internacional recogidos por la agencia Reuters, Lagerfeld fue llevado la noche de lunes a un hospital en Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París. Murió en la mañana del martes. . El estado de salud de Karl Lagerfeld se había deteriorado mucho durante las últimas semanas hasta el punto de no salir en enero a saludar al término del desfile de alta costura de Chanel, algo inédito desde sus inicios en la casa en 1983. . . . En aquella ocasión el saludo final de su pasarela quedó en manos de Virginie Biard, directora del estudio y quien ahora será su sucesora. . 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 hijo, muy triste por la noticia. Karl fue un genio siempre amable y generoso profesionalmente y personalmente. El kaiser de la moda. Enfundado en trajes oscuros, lentes de sol y con el pelo recogido en una cola de caballo, Karl Lagerfeld era reconocido por su trabajo en Chanel pero también presentó colecciones para Fendi de LVMH y creó su propia marca. Combinando instinto artístico, visión empresarial y un ego mesurado, Lagerfeld era reconocido por espectáculos de moda extraordinariamente visuales y atuendos extravagantes. Nacido en Hamburgo en 1933, el diseñador empezó como aprendiz del diseñador Pierre Balmain antes de trabajar en Jim Pato, Joey y la marca italiana Fendi. Ganó un estatus muy prominente cuando entró a Chanel en 1983. Karl Lagerfeld y las frases más mordaces del diseñador. El responsable de las creaciones de la casa Chanel durante las últimas tres décadas no tenía pelos en la lengua. Este recuento da prueba de ello. Karl Lagerfeld, un diseñador tan icónico como su propia imagen, llevaba siempre una distintiva cola de caballo blanca, altos y almidonados cuellos, y enigmáticas gafas oscuras, falleció el martes en París. Tenía alrededor de 85 años. Tal era el enigma que rodeaba al diseñador nacido en Alemania que incluso su edad estuvo plagada de misterio durante décadas, con reportes de que tenía dos actas de nacimiento, una fechada en 1933 y la otra en 1938. Chanel informó que Lagerfeld murió la mañana del martes. Lagerfeld fue una de las figuras más prolíficas del mundo de la moda y ocupó importantes puestos como diseñador para la marca de lujo Fendi, propiedad de LVMH, desde 1977, y en la poderosa casa de modas parisina de propiedad familiar Chanel desde 1983. Los diseños de Lagerfeld tenían una rápida influencia sobre las ventas minoristas, lo que le proporcionó un impacto casi sin precedentes en la industria de la moda. Sus frases describen mejor que nada la enigmática personalidad del diseñador. Estoy rodeado de gente joven y guapa. Me horroriza mirar la fealdad. Nadie quiere ver a mujeres re chonchas en las pasarelas. Son las mujeres gordas sentadas con una bolsa de patatas frente al televisor quienes dicen que las modelos delgadas son algo horrible. Si fuera una mujer rusa, sería lesbiana. Los hombres rusos no son muy guapos. Si me pregunta qué me habría gustado inventar en la moda, le diría una camisa blanca. La camisa es la base de todo. Todo lo demás viene después. Todo el mundo debería irse a dormir vestido como si tuviera una cita esperándole en la puerta. Los pantalones de jogging son una señal de derrota, de que ha perdido el control de su vida. Sufro una especie de Alzheimer con mi propio trabajo, lo cual es muy positivo. Hay que olvidarlo todo y empezar de nuevo. Soy una especie de ninfómano de la moda que nunca alcanza el orgasmo. Cuando le preguntaba a mi madre qué era la homosexualidad, me contestaba, es como un color de pelo. Tenía razón, no es nada. Sus gafas de sol. Soy un poco miope y los miopes, cuando se quitan las gafas, tienen un aire de gatito lindo que quiere que lo adopten. Llevo guantes desde hace al menos 15 años para evitar que me salgan manchas. Y también para no tener que estrechar las manos húmedas como esponjas. Desgraciadamente, ocurre a menudo y es asqueroso. No habría estado de acuerdo conmigo. Habría detestado mi trabajo. Al final, odiaba las minifaldas. Y si uno empieza a estar contra la moda de una época, es que tiene un problema. Odio las conversaciones intelectuales con intelectuales porque solo me importa mi opinión. El único amor en el que creo es en el de una madre por sus hijos. Carl Lagerfeld, de que falleció el diseñador de Chanel. Este martes el mundo amaneció con la noticia de que uno de los mayores diseñadores de la historia dejó de existir. El hombre de las gafas oscuras dejó de existir. Carl Lagerfeld, icónico diseñador de Chanel, falleció este martes en París, Francia, a los 85 años de edad. ¿Cuál fue la causa de muerte? Si bien no hay un parte médico todavía, el medio británico Daily Mail reporta que Carl Lagerfeld había recibido tratamiento por cáncer de páncreas, lo cual habría desencadenado un deterioro progresivo. Luchó con fiereza, contra el cáncer. Carl estaba muy orgulloso de su físico y su estilo de vida saludable, así que el cáncer de páncreas llegó como un gran shock, contó una fuente cercana al mirror. Si bien el fallecimiento de Carl Lagerfeld puede resultar una sorpresa, quienes estaban familiarizados con él sabían que algo no andaba bien. Como prueba están sus últimas apariciones públicas en 2018, donde se dejó ver sin sus gafas oscuras características y con barba, y con un estado físico muy distinto al que tenía acostumbrados a todos. Es más, Carl Lagerfeld no asistió al desfile de Chanel en París en enero último. El señor Lagerfeld, director artístico de Chanel, quien se estaba sintiendo muy cansado, pidió a Virginia Biard, directora del estudio creativo de la casa, que lo represente, se indicó en un comunicado durante el show.